Le comentamos al inicio del programa que el presidente de la república rechazó el cumplir el amparo que interpuso Xochitl Gálvez, la senadora panista, para ejercer su derecho de réplica ahí en la mañanera, donde fue mencionada y agredida por el presidente de la república. Dijo Andrés Manuel López Obrador que es una jugarreta de los abogados, una triquiñuela, y se reserva el derecho de admisión que haga su propia mañanera. Vamos a escucharlo. Una jugarreta. De verdad, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados y Claudio y todo este bloque reaccionario y conservador y corrupto, pues es que les dé el amparo al Poder Judicial y que yo diga no, incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho. Pues no es así, no es así, es un proceso legal y pues nos reservamos el derecho de admisión. O sea, el lunes no va a estar aquí. Sí, 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 además, sí. Y sí vienen políticos, pues, pero no con propósitos propagandísticos, o sea, tenemos que mantener el nivel de la conferencia. ¿Ustedes qué piensan? Dejamos entrar aquí, que venga Lito y que venga Lili Telles y Xochitl y que venga Claudio Eke González, que vengan. No. ¿Salinas de Gortari? No. ¿Calderón? ¿Fox? No. Ah, entonces no. ¿Ya? Ya se, como dicen mis adversarios, a mano alzada. Se hizo democracia. Señor presidente. Bueno, ahí tiene usted al presidente de la república. No, se lo digo yo. Usted mismo pudo escuchar, pues, cómo se está burlando de una decisión de un juez que está haciendo valer o pretende hacer valer, garantizar el derecho que tiene una persona. Independientemente de que sea senadora de la república, o sea panista, o sea prista, o sea, de donde sea, tiene sus derechos consagrados en la constitución y en las leyes correspondientes. Bueno, entonces, a pesar de esto, pues, él ya dijo que, pues, no es que no vaya a cumplir, simplemente se reserva el derecho de admisión. Señor presidente, es no cumplir eso y no cumplir es lo mismo, es no hacer caso de la ley, es que no le vengan con que la ley es la ley y salirse por la tangente. Ah, entonces que venga Lito y que venga este y que Salinas. Eso es salirse por la tangente, no enfrentar una realidad, no enfrentar una decisión judicial y además involucrar a la bola de paleros que están ahí enfrente, de paleros, porque esos son la bola de paleros que están ahí en la mañanera y que, pues, le dicen que sí a todo al presidente. Ay, qué chulo es usted, señor presidente, como es el señor ese del moñito, ¿no? Entonces, bueno, ante una situación de esta naturaleza, ¿qué nos queda más que, pues, con toda seriedad decirle, ay, o no hay estado de derecho? ¿Estamos en estado de derecho? O como él dice, ya volvimos al estado de chueco, en donde, pues, lo que no le conviene no se cumple, lo que no le gusta no se le hace caso. Bueno, así está el presidente de la república.